Veo con asombro que eres muy fuerte, Trunks. ¡Cállate! Para lo único que quieres el cuerpo del señor Goku es para hacer una matanza. ¿Tú crees? Pues yo creo que tú has cometido una ofensa mucho más grave que la mía. ¿Ofensa? Verás, Trunks. Una de mis razones principales por las que la raza humana debe ser exterminada. Eres tú. La vez que regresaste al pasado, creaste otro anillo del tiempo. Esa es una prueba indiscutible de tu pecado. ¿En cuántas ocasiones has viajado del futuro al pasado y viceversa? ¿No te avergüenza que, a pesar de ser un simple humano, no consigues respetar las reglas de los dioses? Trunks, tú le salvaste la vida a Son Goku, quien debía morir de una enfermedad del corazón. Si él hubiera muerto, tal y como la historia lo dicta, jamás habría deseado este cuerpo. Pero por tu culpa retorciste tanto la historia, que la distorsionaste a tu antojo. El único culpable de crear este mundo, eres tú. Y lo que está ocurriendo es tu responsabilidad, Trunks. Y no solo eso, sino que todos los mortales, ocasionaron esta catástrofe al haber tenido, la osadía de crear una máquina del tiempo. Y no solo eso, sino que todos los mortales, ocasionaron esta catástrofe al haber tenido,